El defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires, Guido Lorenzino, va a la justicia para pedir la suspensión del mega DNU de Javier Milei. Lo va a discutir ante los tribunales federales de La Plata, de la ciudad de La Plata, un planteo que recayó en el juzgado de Alberto Recondo. El texto de 44 páginas está firmado por Guido Lorenzino, defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires y además que estaba facultado por la constitución bonaerense a ejercer la representación de los habitantes de la provincia. Y dice concretamente que la decisión del DNU de modificar, bueno, que modifica más de 300 leyes, los pone en una situación institucional grave a los habitantes de la provincia, inédita y es una forma de agredir la forma republicana de gobierno. Es por eso que la provincia de Buenos Aires también se presenta ante la justicia para pedir la inconstitucionalidad del DNU. Esto es algo que ahora en un ratito vamos a conversar con Patricia Blanco, pero la provincia de Buenos Aires lo que pide además es que como es el distrito con mayor cantidad de población de la Argentina, que representa el 40% de la población nacional, lo que pide es que la presentación judicial de la provincia sea excluida de cualquier otro proceso, que no sea metida en la misma bolsa que las otras presentaciones, porque dice esta presentación, el pueblo de la provincia de Buenos Aires no puede estar representado por una ONG de la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo. Por eso reclaman que este pedido sea tratado aparte, bueno, veremos cómo se desarrolla, pero la provincia de Buenos Aires va a la justicia en contra del DNU. Esta aclaración que hacía Noa recién tiene que ver con que la batalla judicial ya empezó en los tribunales nacionales con asiento en la ciudad de Buenos Aires. Patricia Blanco nos cuenta todos los detalles. Pato, ¿cómo va? Bienvenida, Pato. Buenas noches. Me llamaba la atención lo que decías de Lorenzino, porque si es la provincia la que va a los tribunales, debería ir directamente entre la Corte Suprema. O sea, el Estado de la provincia demandando al Estado Nacional. Eso es lo que dicen, va a ser la provincia de emisiones en torno a las medidas que puedan afectar la industria yerbatera. O sea, cuestionando uno de los puntos del decreto que puedan afectarlo. Una herramienta que está habilitada para que cualquier ciudadano que sienta que algún punto del decreto puede convertirlos en víctimas de ese decreto puedan acceder a la justicia. Pero hoy el escenario está puesto en la primera demanda colectiva que impulsaron el Observatorio de Justicia para la Ciudad, la CTA Autónoma, Claudio Lozano con su partido político, ATE, porque ellos presentaron la demanda que contábamos la semana pasada en donde impugnan todo el decreto. No una parte, todo el decreto. Y es en ese sentido que el sábado se conoció que el juez Furnari, el juez en lo contencioso administrativo que recibió la denuncia, decidió inscribir este proceso en un régimen que organiza la Corte Suprema para procesos colectivos. Es decir, es una herramienta que armó la Corte, donde la Corte no interviene directamente, es una mesa de entradas, una oficina administrativa. No es que ellos ven de qué se trata el proceso. Pero, ¿qué es lo que se busca con esto? Bueno, que no haya multiplicidad de procesos pidiendo lo mismo y que pueda haber fallos contradictorios entre sí en un mismo nivel. Bueno, el juez decidió inscribir este proceso sin todavía estudiar su admisibilidad. Algunos sospechan que es, en realidad, una jugada para evitar que haya otros pronunciamientos que no sean el que fije el criterio del juez Furnari. Claro, que él tenga la voz principal. Más allá de que, por ejemplo, la CGT, mañana que va a llevar adelante una movilización que promete ser masiva en los tribunales, presente su propio cuestionamiento al DNU y elija no hacerlo en el fuero contencioso administrativo, sino en el fuero laboral, donde ellos entienden que tienen más chances de ganar. Pero hay que ver la letra chica. ¿La CGT va a cuestionar solo los puntos del decreto que hablan de su derecho constitucional? Bueno, habrá que ver. Algunos entienden que cuestionando solamente lo que puede ser el derecho a huelga o la reforma laboral, tienen muchos más chances de ganar en el fuero laboral que este mega cuestionamiento, este amparo colectivo, que puede llevar más tiempo. En este caso, ¿la justicia sí puede desagregar el decreto? ¿Puede decir esto no se aplica, esto sí? La justicia, o sea, la justicia. El tribunal que le toque puede decretar que un punto del decreto, el artículo XX, sea declarado inconstitucional porque afecta al derecho de XX, sea un ciudadano o sea una organización. Lo digamos, la apuesta de... Es como que este amparo colectivo es una apuesta de máxima, es contra todo el decreto. Pero bueno, veremos qué es lo que hace el juez Furnari, donde le están pidiendo habilitar la feria judicial, porque tengamos en cuenta que en unos días, a partir del 2 de enero, rige la feria judicial durante un mes y, bueno, es en cada proceso en donde se decide si hay actividad o no. Lo que se advierte y algunos empiezan a repasar, algunos no, los constitucionistas ya lo vienen diciendo desde el primer día, pero digamos, es la letra chica de muchos de los fallos de la Corte Suprema que serían adversos a la interpretación de este DNU. Y sobre todo teniendo en cuenta que hay dos miembros de la Corte que fueron los que redactaron la Constitución Nacional y que fueron los que en los últimos años firmaron fallos poniéndole límites al DNU o a la aplicación del DNU para cuando el Congreso esté vigente. Rosat y Maqueda. Rosat y Maqueda. Ya estamos hablando, más allá de que en esos fallos, muchas veces los nombramos porque hicieron sus propios votos en estos fallos a los que estamos aludiendo, pero digamos, fueron decisiones colectivas de todos los integrantes de la Corte, incluso uno de ellos cuando todavía estaba Elena Jaiton de Lorasco que se jubiló. Pero, por ejemplo, en el fallo, que es un fallo así como clave en este proceso que es de consumidores argentinos, que cuestionaba un decreto, igual fíjense los tiempos, cuestionaba un decreto del 2002 que modificaba la ley de entidades de seguro. Y en el 2010, por eso digo, prestemos atención, él decía, por ejemplo, este fallo, que el texto de la Constitución no habilita a elegir discrecionalmente entre la sanción de una ley y el dictado de un DNU. Pero bueno, siempre mirando los tiempos, acá de cualquier manera hay una medida cautelar en curso, que también podría ser clave a la hora del pronunciamiento, pero bueno, todo lo que sea, sin cuestionar o sin hacerlo caer, es crédito del DNU, ¿no? Claramente, porque permanece vigente. Pato, muchas gracias. Estamos en comunicación con Walter Martelo, que es defensor adjunto del pueblo de la provincia de Buenos Aires, a propósito de lo que comentábamos recién, esta presentación judicial de la Defensoría, en representación de los ciudadanos y ciudadanas bonaerenses, para pedir la inconstitucionalidad del mega DNU. Walter, muy buenas noches, acá estamos Gabriel Suede y Noelia Barral Grigera, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Noelia? ¿Cómo están? ¿Qué nos podés contar? ¿La presentación ya está hecha? Sí. Bien. Está radicado en el Juzgado Civil y Contenso Administrativo Federal de La Plata, número 2, y bueno, a la espera de la inscripción en el proceso de recursos colectivos, y bueno, esperando, habiendo solicitado, como bien explicaban, la habilitación de días de feria, que se dicte una cautelar rápidamente. Pongamos en nuestra pretensión y planteando la nulidad, obviamente, y la inconstitucionalidad del decreto. Walter, ¿cuál es el argumento principal que tienen para hacer esa presentación? No, nosotros fuimos por la totalidad de la nulidad, o sea, me parece interesante lo que ustedes planteaban, ¿no? Que al ser un DNU que modifica sustancialmente, inclusive el Código Civil, entre otras cosas, que haya una estrategia también de cuestionarlo parcialmente, ¿no? Porque en realidad también, digamos, cuando se presentó el primer DNU, la asociación que responde a AT, en el juzgado en donde cayó, puede haber una situación de abstracción de las demás causas, que a la hora de definirlos judicialmente, haga caer de alguna forma todos los recursos presentados. Por eso, a mí me parece inteligente que las distintas organizaciones que se ven afectadas, o aquellos sectores que se ven afectados, presenten cuestiones que tengan que ver con parcialidades que los afectan, porque eso también va a complementar una estrategia judicial a la que no deberíamos llegar, porque la verdad que es un abuso de las atribuciones que tienen el señor presidente y los ministros que lo suscribieron, pero que obviamente no queda otro remedio que concurrir a la justicia. Walter, ¿por qué la decisión de ir al Fuero Contencioso Administrativo Federal y no directamente a la Corte Suprema? Bueno, ese es un mecanismo que se puede utilizar solicitando un persalto en este caso. Lo que pasa es que la defensoría ya nos ha pasado. Si ves alguno de los fallos, muchas veces nos cuestionan la situación de la personería al actuar sobre cuestiones que están fuera de la esfera de la provincia de Buenos Aires. Entonces, nosotros estratégicamente, y esperemos que así suceda, siempre empezamos por la instancia provincial, independientemente que sea federal en este caso. Ejemplo, tarifas, cuando recurrimos la cuestión de los aumentos en la etapa del macrismo de Norte y de Sur, el rechazo no fue porque teníamos razón en plantear la irrazonabilidad que en su momento la Corte determinó a través del fallo CEPIS porque no éramos competentes sobre las empresas de carácter nacional. Entonces, nuestra estrategia siempre es empezar, digamos, por la defensa de los derechos de los ciudadanos bonaerenses, que es, digamos, nuestro mandato constitucional, y a partir de ahí, bueno, ir escalando hasta la instancia que nos toque, ¿no? O llegar en alguna instancia a la Corte. ¿En cuánto tiempo esperás, al menos, la respuesta sobre el pedido de que cautelarmente no se aplique el DNU? Mira, yo es lo que veo que, o sea, no conozco la lista que se ha dicho que tiene legitimación ese DNU. Es cierto. Y además, yo recuerdo, no sé si fue un par de semanas, en un reportaje al presidente de la Corte, donde, sin saber el contenido del DNU, él advertía algunas cuestiones, ¿no? Sobre saltear lo que tenga que ver el poder de dictar normativas del Congreso. Sí. Y también hice una observación sobre tarifas que me pareció muy interesante. Para recordar, había cuenta que ya Metro Gas, por ejemplo, solicitó un 400% de aumento, etcétera. Por ejemplo, si este decreto entrara en vigencia. Con lo cual, me parece que el dictado de una cautelar, cualquiera sea de las que se han presentado, que ya son, creo que 8 o 9, si no hay más por estas horas, debería ser rápido. Por lo menos una medida de no innovar, hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo. Deberías, a mi criterio, salir antes de fin de año, pero, por la duda, la mayoría de los que han presentado han solicitado la ampliación de la feria, ¿no? También si los demoras se han presentado en la feria, ¿no? Chau.